¡Suscríbete al canal! 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 Es un manotón medio descotelete, así. No, no, no. ¿Te tiró? ¿O no? ¿Te tiró como si fueras un tacho? Sí, me corrió, me corrió. Ah, viste que te tocó, ¿o no? ¿Te tiró? Sí, me corrió un poquito. ¿Pero? No, me quedé ahí paradito. ¿Una ruga de barrera? Lo que pasa es que cuando estaban los dos antes, cuando jugaba Gustavo y este, ahí sí se hacían los toritos, porque viste que uno saltaba, ahora no te le subían ni el loro. Bueno, ¿qué pasó esa jugada tan polémica con Domínguez? ¿Fue el jugador de Betes? ¿Qué polémica? La de... No, tragamos y... Lo agarraste la camiseta, la tiró de mí y hasta el Lyman te pegó. ¡Hasta los Lyman te quieren pegar! ¡No! No, si está el video, si el Lyman... ¡No! Te agarró pa' que te caiga el suelo, no pa' levantar. Te decí la verdad, Guillermo. ¿Pero cómo fue? ¿Qué pasó? Vamos, eh. ¿Cómo era? ¿La pelota? Y trabamos una pelota. Dale, trabamos. ¡No, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué haces, chicos? ¡No es lucha libre! ¿Qué están haciendo? ¡Por favor! ¡Mirá! ¡Vos te parecen a trabar así en medio de la cancha! Y no... ¿Qué? ¿Qué? Lo que tengo ganas de hacerte es que te conozco. ¡No, tirá, tirá! ¡Así no sabés! ¿Te caracterizás por hacer caños? A mí no me hace un caño ni plomero que fuera. ¡No! Porque algunos dicen, por ejemplo, cuando River andaba bien, Boca le ganaba. Ahora que Boca anda bien y River anda mal, ¿River le puede llegar a ganar? Tiene buenos jugadores, pero Boca también. ¿Qué descubrimiento? ¿Cuándo va a ser el equipo de primera? ¡Vos Pinar! Con un punto, me parece que ahí en la... ya está, ¿no? En la cancha River. No, los tres. ¿Los tres? ¿Quieres sacar los tres también? ¿Con gol de quién? ¿Qué te gané? ¡Vos hace más Basualdo que vos! ¡La verdad! ¿Hace goles más Basualdo? ¡No! Boca ya es campeón de este torneo. Sí, faltan ocho fechas. Con un goleador más que lo acompañe a Palermo, a lo mejor ya estaría medio definido. ¿Y qué es esa indirecta? Claro, un tipo que lo acompañe, que no solamente esté para pegar codazos y nada más. Pero ¿a qué lo acompaña? A Shopee lo voy a acompañar. ¡No, no va a Shopee! ¡Por favor! Mucho centro, mucho centro. Y está bien. Está acostumbrado a las diagonales, entonces... No. Si no llegás a jugar a la selección, yo tengo un equipo para vos. Es el Badajoz, el de señor Marcelo Timetti. ¿La selección te fuiste a...? ¿Te fuiste a la terraza? Al sótano. ¿Cuál es el sótano? El Badajoz. ¿Se compara la selección contra la selección? No, bueno. ¿Palermo vale 25 millones de dólares? ¿Cuánto vale vos? ¿Palermo cuánto vale? 25. ¿Vos cuánto vales? No, no, no tengo idea. Si es loca. Es loca. Claro, sin devolución. No, 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 no. Bueno, Guise, muchas gracias. Un placer, gracias por grabar. Dice suerte para el domingo. No, deja. Mandale un saludo. ¿Es un buen tipo, un buen jugador? No, no. Un saludo. Un saludo para Marcelo y que tenga suerte con el equipo de España. Gracias. Nos vemos, eh. Suerte. Suerte el domingo. Sí, suerte el domingo eso. ¿Viste que bien que estuvo? Suerte el domingo. Sí, suerte el domingo. Sí, suerte el domingo, eh. No te parió. Bueno. Buen tipo. Buen tipo, excelente jugador de fútbol. Está atravesando por un excelente momento. Pero igual. ¡Anda! Un divino, Guillermo, eh.